Este es el sujeto Luis Burneo Ramírez, yo lo tomaría como un delincuente estafador que no es bueno para la sociedad y él debe caerle todo el peso de la ley. El hombre que describe la astemia es el que usted ve en la foto. Según ella es un sujeto sin escrúpulos, un charlatán que se hacía pasar como cirujano plástico y que prometía con tal de ganar dinero, el oro y el moro. Llamé al colegio médico y me dijeron que el señor no era médico y tiene varias denuncias por desfiguración de rostro, por lesiones culposas y de hace muchos años. Y veo que este señor tiene mucha influencia porque todo está archivado. La astemia llegó a su pseudo clínica en Jesús María y fingió querer hacerse unos retoques que le quitarían varios años encima. Ella sabía que era un estafador, supo la verdad cuando lo investigó. Todo comenzó cuando un amigo suyo que ahora oculta su rostro por vergüenza se puso en manos de Burneo Ramírez. La operación le costó dos mil dólares. ¿Qué es lo que se quería hacer en el rostro? Yo quería sacarme las ojeras de esto, sacarme estas cosas que tengo aquí, sacarme la papada y estirarme la cara. Entonces me dieron unas pastillas de las cuales me hizo dormir. El pseudo cirujano le dejó estos tremendos tajos en los párpados y en la cabeza, producto de una mala operación que en lugar de mejorarle las facciones del rostro, se lo marcó para toda la vida. Las secuelas no solo son las marcas, sino los intensos dolores que vinieron luego. Ante los reclamos de este hombre, el estafador se hizo uno. Yo vengo personalmente acá y lo esperaba y él no venía, yo tenía que hacer mi, o sea, yo trabajo, ¿no? Y yo me iba, o sea, lo volví a llamar y me decía ya, yo mismo venía aquí y él me esquivaba, o sea, no venía. Yo lo esperaba horas y no venía. La STEMIA denuncia el caso en la comisaría de Jesús María, fotocopia los 560 dólares que le cobraba Burneo por una cirugía y monta un operativo con la policía que acabó con la captura de este sujeto. Ahora teme que salga libre y que haga de las suyas. Yo por eso lo hago públicamente, para que esto no sea archivado y que mucha gente no se deje engañar por esta persona que lo tenga a la mano. Quizás hay muchas personas que ya lo hicieron que también denuncien. Luis Burneo Ramírez ha sido trasladado a la 25 Fiscalía de Turno. Esperamos que pague por su delito.